Pensando en los docentes, en los jóvenes y en los niños estudiantes, mediante una capacitación lograda por intermedio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seleccional Socorro y el Banco de la República, se busca establecer nuevas metodologías que logren el acercamiento entre docentes y estudiantes. La intención es poder generar nuevas metodologías que puedan generar un mayor relacionamiento entre los docentes y nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros niños y cómo en el aula de clase se puede dinamizar e interactuar, digamos que las diferentes temáticas o las diferentes materias que se ven en clase, combinándolas con las nuevas tecnologías. En este tiempo de WhatsApp fue, digamos que direccionada a este taller, pues realmente los consultores que vinieron hicieron talleres muy prácticos, se fueron con, digamos, tics muy importantes y que pueden aplicar en clase para qué, para interactuar y entender directamente cómo es el comportamiento de los chicos, cómo a través del nuevo lenguaje que tienen nuestros adolescentes, nosotros o los docentes pueden, digamos, que entender o tener una mejor comunicación y obviamente tener mejores resultados en la academia, pues a eso le estamos apuntando.